Durante el fin de semana se sintió todo el ambiente festivalero, ya que se desarrolló la versión número 29 del Festival de la Patagonia, el cual tuvo un positivo balance, así lo indicó José Aguilante encargado de Cultura de la Municipalidad de Punta Arenas. Nos encontramos satisfechos con lo logrado en esta versión, tanto en ámbito de la presentación, la calidad de los artistas y la coordinación lograda en cada uno de los integrantes de la comisión organizadora, agregó Aguilante. Nuestro gran objetivo era recuperar el Festival Folclórico de la Patagonia, situarlo en el lugar en que siempre estuvo en estos 29 años. Nosotros nos propusimos con los integrantes de la comisión poder desarrollar un evento de primer nivel. El poder lograr este objetivo fue muy importante el aporte de la Municipalidad de Punta Arenas. Uno de los principales objetivos a cumplir este año en el festival era potenciarlo, rescatarlo y sobre todo entregar un espacio de distracción y recreación artística cultural a la comunidad, lo que se logró a cabalidad, según los balances realizados por la organización. Durante septiembre la comisión festivalera se reunirá en Olmué, con distintos encargados de festivales que se desarrollan como lo es el de San Bernardo, el de Cosquín, el de Uruguay, el de Olmué y por supuesto el de la Patagonia, a objeto de juntarse y potenciar cada uno en distintas partes de Chile. En tanto, para el próximo año que se celebrará el Bicentenario, la competencia folclórica del Festival de la Patagonia, se efectuará con las mejores canciones ganadoras de los años anteriores y se preparará un show de calidad. ¡Gracias!